¡Familia preciosa! Este negrito y todo el equipo de Vivir Sin Límites ya se encuentra aquí, en el Abierto Mexicano de Paratletismo, Ciudad de México 2014. Y así comenzado ya las acciones y grandes resultados. Esto es Vivir Sin Límites. ¡Comenzamos! ¡No se despeguen! ¡Ya tú sabes! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se compite en una competencia de alto nivel y la última de más del año? Dedicación, concentración, esfuerzo. Venimos a esta competencia a demostrar lo mejor de nosotros. Yo pongo todo el esfuerzo del mundo para sacar buenas notas, buenas marcas para ir a representar a México. Si se hacen las cosas con amor y con pasión, siempre salen hacia adelante. Vamos a dar muchos resultados y a ver cómo nos va con nuestra competencia. Yo creo que es trabajando la constancia, la disciplina, la dedicación día con día. Hay que trabajar muy fuerte y con mucha disciplina, como dice usted, pero gracias a Dios se van dando las cosas y ahí vamos, poco a poco. La confianza principal siempre está en Dios, posterior a ello en mi entrenador, en mi guía, el respaldo de toda mi familia, de un gran equipo. Día a día hay que luchar por el puesto que tenemos y hay que defenderlo cada competencia. Bueno, veo que estamos regresando a darle con todo nuevamente. Tratando de mejorar las marcas y agradecido con Dios por una oportunidad más y a luchar por la marca para estar en Toronto. El alto rendimiento para mí ha sido tan disciplinado que aquí estoy y esta es la prueba de que un alto rendimiento y el entrenador que tengo y el guía siempre conmigo, siempre adelante y no me dejan caerme. Fuerzo y mucho entrenamiento y mucha tenacidad en lo que uno hace, que tiene que ser con mucho amor siempre. Con dedicación, con ánimo y pues vivir sin límites. Listo, muy fuerte, he entrenado para esto y creo que me va a tocar ir a poner el nombre de México en alto en Toronto, Canadá. ¿Alguna frase favorita que tengas? De Frida Kahlo, para que quiero pies, tengo alas para volar. Piensa en grande y grande será. Vivir sin límites. ¡Ah, mi cielo! Disciplina, entrega y valentía que todo sale. Mi nombre es uno más, uno más. Querer es poder y el que quiere puede. La actitud siempre con todo al máximo. Vivir la vida, el que no la vive no voce. Es fácil y lo voy a lograr. Todo es posible. Yo puedo, yo puedo y con todo. No puedo. No puedo. ¿Qué sientes cuando tocas el tartá en la pista? Mucha emoción. Pisar, la chista ya cuando vas a correr. Sientes muy acelerada, la llanca. Nervio, no. a la hora de correr. Me sentí un poquito presionada. Sí, el nervio mata, el nervio pone tenso, no te deja correr. Se corrige muchas cosas, se aprende en cada competencia. Sí. ¿Y los sueños cambian? ¿Con qué sigues soñando? Con llegar a ser como Univis. Como Univis. Si se puede, mejor. Conseguir, primeramente Dios, algún día representar a México, a nuestro país querido. Echarle ganas y entrenar con un maestro de mucho que me entrenan bien y mi compañero que le echen ganas y echarle ganas al tiempo que lo piden. No existe ningún límite para poder hacer este deporte ni cualquier otro. Que todo se vaya para adelante. Mi sueño es una medalla panamericana, una medalla paralímpica. Quiero lanzar ya arriba de los 12 metros. Tengo que llegar ya más fuerte, más preparado y mentalmente y físicamente. Reforzándonos para mejorar nuestras marcas. Preparándonos para los panamericanos en Canadá. Eventos mayores, mundiales, olimpiadas, todo lo que venga por delante. Todo se logra con disciplina y con desempeño y si de verdad quieres estar aquí en todo el deporte que te gusta, vas a salir adelante. El hecho de participar como entrenador ahorita, ¿qué significa para mí? Pues significa mucho porque como primero fui deportista, ahorita lo que aprendí lo estoy transmitiendo como entrenadora. Entonces ver sus logros de Adonai son casi como los míos. Estar en unos juegos para panamericanos vale la pena todos los sacrificios, entrenamientos y esfuerzos que se realizan para poder llegar a ese objetivo. Con perseverancia y mucho coraje. Yo los entreno, tengo la oportunidad de entrenar a estos chicos y la verdad es una gran experiencia entrenar a estos campeones. Esa es la teoría técnica que pienso que ellos necesitan para poder explotar el talento que tienen. ¿Me entiendes? Y formar en su disciplina, en su formación como jóvenes que son, para poder lograr que tengan buenos resultados y no solamente a nivel deportivo sino también en la vida personal. ¿A quién le va a dedicar su competencia? Yo le digo esto a mi mamá, a Dios, a mis amigos que me apoyan. A toda la gente que nos siga, siga y... Yo le dedico esto a mi papá, obviamente, que es el que me ha dado el impulso, me ha entrenado, a mis hermanos, a mi familia y a este pueblo lindo de México, todo de México. A todo México, ¡eso mi niño! Hay gente que está detrás, los entrenadores, la familia, toda la gente que te apoya y pues es para todos ellos. A los que nos apoyan principalmente y para los que no nos apoyan, también. ¡Vongo! A todos, ¡se lo merecen todos! Yo pues a toda la gente que me ayuda a que se puede hacer. Mi papá y otro mi entrenador. Todos mis primos, a mi mamá y a mi papá. A mi pueblo, a Zegón, Manmato. Y a esa, es el de Manmato. Un saludo a mi madre, a mis hermanos y a todos, a todos mis compañeros, a todos los que somos parte de Selección Salisco. ¡Hola, mamá y papá de Trinidad y Tobago! ¡Hola a todos los que están ahí viendo y escuchando a mí! ¡Muchas gracias a todos por su apoyo! A Costa Rica y aquí a este país de México también. A mi familia, a mis papás, a mis hermanos y a mis abuelitos de toda la familia. A mis padres. A tus papás. Ellos te apoyan, te inspiran. Sí, son todo. Esta medalla va dedicada para un gran amigo, un excelente corredor, el ícono del deporte paralímpico, Saúl Mendoza, que nuevamente yo estoy tomando. Vamos comenzando, yo creo, con el pie derecho, la prueba favorita del 1500. Y bueno, esperemos hacerlo mucho mejor que él. Es para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Familia Mianji, preciosa! Récord mundial, pero sobre todo, otra vez el corazón por delante, mi cielo. Así es, así es, sobre todo eso, el trabajo de todos, la pasión, la concentración, bueno, todo lo que se tiene que tener, tú lo sabes, para hacer de esto un trabajo serio, cómodo, pero también algo que tú sabes que va más allá de los límites, precisamente. Cuando tú gritas la marca, gritas de emoción, nos haces vibrar a todos. ¿Qué pasaba en ese momento? Sentí una sacudida interior porque este año el éster ha sido muy difícil para mí. Yo sentí que tenía más. Yo en Túnez ya ganamos el pase a Toronto, pero yo necesitaba, mi interior necesitaba dejar una marca muy alta para que se quede como recuerdo del mundo, para que no haya ese peligro de que alguien más la pueda romper. Cuando tus lágrimas son de alegría es porque se está viviendo un mágico momento. Una emoción, una sacudida interior, definitivamente. Y así, familia preciosa, culmina este Abierto Mexicano de Paratletismo Ciudad de México 2014 con un récord mundial de mi Angie preciosa. Y con este ejemplo de atletas con capacidades extraordinarias de Veracruz, despedimos como muestra del talento que existe en México. Desde la Ciudad de México, Alex Anaghi y Láster Guantanamera, aprendiendo una vez más a vivir sin límites. Y ya lo sabes, familia, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. Nos vemos en la próxima, familia. Ya tú sabes, ahí está la cosa. Tenga bonita Navidad. Dedicarte a vivir la vida, a vivirla lo mejor que puedas, a disfrutarlo y cero negatividad para el próximo año. Una feliz Navidad de todo corazón. Los quiero mucho y bueno, que venga este año con todo y para todos un gran abrazo. Dar y senten sus sueños y que sigan adelante. Les deseamos feliz Navidad a todos y que todo lo que deseen se les cumpla. Pasen una feliz Navidad y un propio año nuevo, con toda su familia, seres queridos que tantos aman. Se la pasen bien en compañía de todos sus seres queridos y les deseamos una feliz Navidad a todos. Estas fechas navideñas se la pasen en compañía de sus seres queridos y de las personas que más quieren y a darle con todo. Feliz Navidad a todos los de vivir sin límites y recuerden, no hay límites. Eso, Virilla, gracias, mi cielo. No, no.